bueno mi gente estamos aquí de nuevo y esto se sigue poniendo bueno y caliente y esta vez estamos con el yud el boy says dímelo leo papi superpompeado estar aquí es un poco nervioso porque eres tú el que está de otra banda de vista eso es peligroso sí 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 hay un cierto nivel de sospecha y preguntando el yud qué bueno tenerte aquí brother me alegra personalmente de verte hace ya un tiempito que no nos olvidamos personalmente quiero que sepan que el yud es mi como mi hermano es un amigo personal aparte de su calidad como como artista como en sí la calidad de este ser humano es otro nivel le damos las gracias por estar aquí con nosotros estamos en el courage 2020 de la senda antigua estamos celebrando el 31 de octubre el mundo está celebrando halloween qué es eso que celebramos nosotros en el día de hoy reforma full duro viene otro más que ya estamos pasamos la prueba de la pregunta de que estamos celebrando si alguien no pasa esa prueba pues hay que parar la entrevista y sacar primero que te quiero preguntar el yo sé que eres un hombre de dios sé que eres un padre de familia sé que te dedicas al ministerio de lo que es la música urbana y ser en sí sé que tuviste un encuentro con jesús en algún punto de tu vida tiene por ahí el día de acción de gracias que celebramos y damos gracias a dios que debemos darle gracias a dios todos los días nuestra vida desde que tuviste ese encuentro con jesús que es lo más que tú agradeces de haber tenido ese encuentro personal con cristo una cosa nada más de esto se trata el hecho no tiene que ser una cosa yo lo resumiría así porque esto va esto va a acabar al mochar el hecho de que él me dé la oportunidad de una relación personal con él porque eso es una oportunidad claro este las gotas y ver si él no decidiera permitirme hablar con él si esto fuera tiempos de antes de flow el sacerdote que ahora por mí y tiene que entrar allá y el hecho de que se rasgara el pelo y yo puedo entrar delante de la presencia del señor el trono de la gracia y disfrutar todos los beneficios sentarme a la mesa eso solamente de por sí incluye todo lo que ocurre alrededor mío lo que me acabo de decir está directamente relacionado con lo que estamos celebrando el día de hoy que es la reforma la reforma donde lutero quiso darle a conocer a la gente como tú y como yo que no era parte del clero que no era parte de una clase social que no tenía acceso ni siquiera a saber leer no tenía acceso a la palabra de que de que la puerta realmente era cristo jesús y que estaba disponible para todo y tener la oportunidad de poder hablar con dios sabiendo que dios está ahí y que te escucha sin que haya ningún mérito y es de algo que nosotros tengamos que hacer para ganarnos eso yo creo que estoy de acuerdo contigo que uno de los regalos más grandes que jesús nos dio cuando tocó nuestra vida porque yo estoy seguro que al igual que a ti y a mí cuando cristo vino a tocar nuestra vida nosotros era el momento que menos la merecíamos ni lo estábamos ni pensando definitivamente ni pensando en buscarle a dios amor en contratiempos durísimo uno de mis temas favoritos de leo el boy si no lo has escuchado esta tarde vete a su página a su canal de youtube y se llama amor en contratiempos tienes algo corriendo por ahí que sacaste hace poco esta específicamente nace en un momento donde yo había dicho que yo no iba a cantar yo no iba a trabajar más nada por muchas cosas ocurrieron en el año y enganchando los guantes literal que ocurre yo la escribo a esa hora y estoy como en esa lucha de que yo dije que no voy a cantar más nada ya Gabriel sabía que yo no quería cantar y todo eso y me dijo dale 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 vamos a hacerlo vamos a hacerlo esta versión de king cobra es literalmente lo que salió ahí eso no se grabó otra vez la canción tiene todo el sentimiento que tiene porque se grabó así sabes super raw esa canción está en grita llorar si tú la escuchas la canción está arriba todo el tiempo la canción no tiene un patrón de un 16 un coro precoronada la canción salió como es este y cuando la empecé a consumir yo mismo después me di cuenta de que esta canción es una guerra esta canción es una pelea esta canción es algo pero no se trata solamente de mí se trata de que mucha gente está pasando claro mucha gente nos identificamos con con las letras de todos ustedes cada 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 pedazo cada rima cada punchline de alguna manera toca a alguien aunque están hablando de su experiencia propia y esa canción de king cobra obviamente habla de un proceso difícil un proceso oscuro pero que en medio de esos procesos difíciles y oscuros esos valles de sombra y de muerte y hoy está ahí con nosotros quiero hacerte otra pregunta está este dilema verdad en el ámbito cristiano eclesiástico de que tampoco es problemático poco tú me conoces que el lema de nosotros es restaurando la cultura urbana eso está dudísimo para eso es que vamos a ese tema que hay la camisa que vamos red y existe este dilema en lo eclesiástico que si los cristianos cantantes mc cristianos deben grabar con los cantantes seculares cuál es tu posición respecto a esta esta idea de que si los cristianos deben o no deben cantar con el culto seculares y ha dado esa pregunta si realmente existe una sola cultura urbana por si se divide entre la cultura urbana cristiana y la cultura urbana secular ok vamos a empezar por el final la cultura es cultura y lo que dios hace es que la redime la cultura hip hop es una de las más difíciles de entender para la iglesia porque hay que estudiarla es como la cultura de un país entonces cuando la gente no conocemos esta cultura hip hop lo que representa lo que influye y como el mundo se mueve esta cultura que es la más influyente que existe pero la iglesia no la entiende la iglesia piensa que es una música no conocen la cultura yo no yo no creo que exista una división yo creo que hay unas personas que somos parte de la cultura hip hop que somos del reino y eso cambia todo pero seguimos siendo parte de la cultura no nos inventamos las ruedas pero entramos con otra con un contenido que es completamente diferente primera pregunta si deberían grabar o no la palabra deber ya hay un poco sabes esa palabra compromete porque el deber es algo que se tiene que hacer yo creo que si la oportunidad se presenta tiene que tener purpose tiene que tener un propósito es tomar las oportunidades obviamente nosotros se supone que las oportunidades las miremos y las decisiones las tomamos a través de nuestra oración y el diseñimiento pero si tú ves que algo que va a capitalizar y va a adelantar algo yo creo que la gente mala hacen sus agendas brutales las diseñan bien nosotros tenemos mucho miedo de diseñar una agenda porque pensamos que podrá pensar la gente que tienes por ahí pendiente proyectos que vas a sacar próximamente que podemos esperar del ivo del boy pues mira este he dicho esto varias veces las últimas semanas yo aprendí del 2020 a no decir lo que voy a hacer la próxima semana porque yo creo que es un valor que dios nos volvió a traer es este de que la palabra dice no digas que voy a hacer esto mañana sino mejor y si dios lo permite voy a hacer esto mañana yo creo que era una buena costumbre boricua que teníamos de siempre decir si dios lo permite el señor este quiere si dios quiere en los últimos meses esas frases se han distorsionado y artistas la han utilizado para faltar el respeto verdad esa expresión y los cristianos pues nos hemos alejado del valor que tiene esa expresión que es el valor de entender que dios es soberano y que el que determina lo que va a pasar mañana yo tengo mis planes pero yo no quiero porque eso es una tentación yo voy a hacer esto tengo esto por ahí y siempre escuchamos como que esta temática de y no está mal pero yo personalmente como que voy a tomar otra dirección tengo planes tengo muchas cosas pero he terminado que no voy a anunciar nunca nada hasta que tenga todo un proyecto completo y el proyecto incluye que la canción esté completa que el vídeo esté completo y que la agenda de promoción esté completa de las cosas que sí te puedo hablar porque son concretas grabamos un efe gabriel rodríguez y en sí indio mar práctico y yo estoy muy duro mi gente eso es de nuestra congregación verdad de mar azul y eso es eso bien eso se está completo ya está eso es un hecho eso es un hecho que eso está es que publiquen el arte sale tal día los principios en todas las plataformas pero eso está y eso es algo que me tiene bien emocionado es algo bien bien especial nosotros tuvimos acuartelado en un airbnb este y ahí estuvimos literalmente conviviendo esos días mientras se trabajaba un proyecto fue una experiencia única que nos amarró más como hermanos y que sacó un producto bien diferente a lo que la gente pensaría si nos unimos nosotros cuatro lo que tú piensas que puede pasar a esta unión va a traer esto yo se lo llevo otro lado está bien cañón no puedo decir no está brutal duro está brutal este van a ver porque de verdad no puedo decir esa parte pero es algo bien especial y es algo que nadie se lo va a esperar el punto sabe papi ya saben primicia viene algo bien sólido por ahí hay un secreto de estado también envuelto en el asunto y esta gente estoy completamente seguro que lo que van a mandar ahí es puro fuego elío que bueno tenerte aquí nuevamente te voy a cerrar con dos preguntas muy importantes tal vez las preguntas más importantes de la noche a rey puedes tomarte tu tiempo esto lo podemos editar lo que tú piensas la respuesta pregunta número uno nike o adidas nike ahí lo tiene oye y tengo una adida hoy tengo una jisi pero yo soy nike desde esto nike es nike bro eso elimina esa pregunta ya no no es que tengo que hacerla alguien dijo adidas tengo que hacerla sí bueno hasta ahora hasta ahora nadie se ha definido 100% adidas pero hablamos ahorita con harold y sabes por qué le pregunté porque estuve en el vídeo de la resistencia y harold estaba adidas de pie a cabeza no pero está bien pero es que harold le queda bien cañón los tractors viste no hay que dársela pero sabes que dijo yo digo el overall para mí nike es un impacto cultural cañón adidas también se está yendo para esa línea o sea pero si yo le quito a canjo west adidas y lo devuelvo para nike no pasa nada pasa lo mismo que si no no pasa nada pasa lo mismo que si no no pasa nada pero está bien está muy claro yo yo soy él solamente el moderador yo no puedo meter yo sé que a ti te gusta la vida bien dura bueno tú sabes espero verte una jisi pronto pero sí bueno mi gente la última pregunta sabe que vienen las navidades por ahí tiempo de recogimiento espiritual un tiempo de familia el tiempo de compartir el libro el voices aquí frente a las cámaras de gold nation los pasteles con quechu o sin quechu como a la gente le guste yo nunca he entendido porque es una lucha tú te vas a quedar neutral en una pregunta tan relevante como esta estamos hablando de cultura yo he visto gente faltarse respeto en facebook por los pasteles no vas a tomar ninguna posición es que yo creo que no hay una posición en serio o sea tú te los comes con o sin quechu como lo sirvan yo lo he probado con quechup fíjate lo he probado con quechup o sea que te puedes inclinar más hacia la área no porque no es que normalmente lo hago pero si algún día tienes un poquito de quechup no me hace ningún sabes que me tienes cara si tienes aceituna ahí es un problema ese es otro ese es otro tema eso es otro tema igual sabe aceituna no pasa eso ahí ya yo sé que está ahí se pone ahí se pone ahí se pone está para ningún lado vamos vamos te la voy a dejar pasar es tu opinión yo no puedo pero cuál es la tuya sin con con quechup siempre siempre mucho no hay límite mientras más quechup mejor pues que eso para mí está muy bien pues oiganme esto es sabiduría mi gente porque este hombre está hablando sabiduría no estoy de acuerdo con la neutralidad pero hay un punto el que se lo quiera comer con quechup que sólo coma con quechup el que se lo quiera comer sin quechup que se lo coma sin quechup pero que no tenga pasas ni aceitunas ni pasas ni aceitunas ya está ya está la última ahora que me viene a la memoria un tema tan importante se dice empanadilla o pastelillo son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes cuál es la empanadilla y la empanadilla tiene una masa blanca y tiene una una trenza en el borde y el pastelillo una masa amarilla y no tiene esa la gente lo dijo lo dijo los expertos son los de equicueto usted va al paquete y dice empanadilla y pastelillo si la gente está peleando en la calle usted vea el que hace las cosas ya está ya está no se duda de eso los paquetes no decían el nombre lo dijo ya lo dijo a mi gente del sur lo siento tan mal tan mal pero todavía están a tiempo se acabó ya la discusión lo dijo elio el voices se acabó se acabó también con lechos mi gente no te despedes gracias por la oportunidad bro saludos tabla el el voices a king cobra y está viendo con el hecho me puedes conseguir en todas las redes sociales como el el voices let's go god nation